Hola que tal amigos de MetaRelease, como estan? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio, yo soy Eduardo, su servidor. Espero que se encuentren, de lo mejor les doy la bienvenida a un nuevo video y a una nueva reseña. El día de hoy tenemos que platicar sobre un lanzamiento reciente de este 2021 y sobre una banda que podría considerar ya de culto dentro de la escena extrema del metal allá en Polonia. El día de hoy tenemos que platicar acerca del proyecto de nombre Hellborn. Esta es una banda proveniente de Polonia que se formó en el año de 1996. Pertenece a toda esta muy buena camada de metal extremo que nace allá en Polonia junto con Vader, junto con Behemoth, Hate y demás bandas por mencionar. Una banda que trae bajo su mando como base el Dead y el Black Metal. Estas dos ramas se unifican para dar su sonido diabólico a lo que viene siendo Hellborn. ¿Y quién está detrás de este proyecto? ¿Cuáles son los integrantes que conforman esta muy buena banda? Pues bueno, tenemos a Sr. Ball Ravenlock, quien está en el bajo y la voz y que viene de otras bandas muy buenas ya de renombre. Estamos hablando de Behemoth y de Damnation. Es partícipe o fue partícipe de estas muy buenas bandas y que bueno, tiene el reconocimiento pues más que amplio por haber estado en estas agrupaciones. También tenemos al Sr. Les, quien está en la guitarra de la segunda voz y que también viene de estas dos agrupaciones antes mencionadas. Y por último tenemos al Sr. Devilizer, quien está en la batería y él viene de otras agrupaciones también muy buenas de renombre y ya destacadas en toda la escena del metal. Pero bueno, Hellborn, una banda que pese a que ha tenido un periodo de inactividad considerable después de 12 años sin presentar ningún material o ningún álbum discográfico, han decidido volver a la carga en este 2021 con su sexto álbum de estudio que lleva por nombre Natas Lía. Disculpen la pronunciación, no sé si esté bien dicho, ustedes me corregirán ahí en los comentarios. Este material salió el 26 de enero de este 2021 bajo el sello polaco Odium Records y también sale bajo el sello mexicano Dark Terror Temple. ¿Qué podemos decir de este muy buen trabajo que ya tuvimos la oportunidad de escuchar? Este material nos ofrece en primera instancia 9 temas y 45 minutos de duración. 9 temas totalmente profanos a lo que es la escena del metal extremo, sin lugar a dudas. Una de las cosas que siempre he resaltado de la escena polaca del metal extremo es que tienen mucha clase, tienen mucha impregnancia al momento de hacer un álbum de metal. No, ya hablemos de las grandes bandas de renombre que mencioné en un principio. Tienen una clase y tienen un sonido muy definido al momento de hacer sus álbumes. Y aquí pasa lo mismo con Hellborn. Pese a que es una ramificación extrema del metal, el Dead y el Black, tienen un sello propio que lo han impregnado a través de sus materiales. Este material es una obra catártica, podría decirlo. Es una obra muy oscura. Es un Dead Black sumamente conciso, fuerte y demoledor. En cuestión de producción y en cuestión de instrumentos que nos espera al momento de escuchar esto que es Hellborn y con este nuevo trabajo, pues bueno, vas a encontrar una odisea amplia de ese metal de muerte, podría decirse, de ese metal extremo añejado, a la old school, podría decirse, que lo acopla muy bien Hellborn y lo hace lucir ampliamente. Por la parte de la producción, es una producción muy buena, es una producción que deja fluir muy bien a los instrumentos y deja que los músicos destaquen por sí solos, muy bien por ese punto. Por la parte instrumental, vamos a encontrar una odisea de instrumentos muy bárbara, desde los riffs de la guitarra que son muy cavernosos, hasta el bajeo que es impresionante, que va muy constante y fluye de una manera exquisita durante todo el material y le da mucha disonancia y también oscuridad a este trabajo. Vamos a encontrar también una batería que tiene una ejecución muy buena. En verdad, el señor Double Izer, quien está en la batería, a mis respetos, un baterista, podría decir que prodigio dentro de la rama, porque me gusta cómo es que hace sonar la batería con ese blast beat, con ese doble pedal, jugando muy bien con su herramienta de trabajo. Fenomenal lo hace. Por la parte vocal, la voz es penetrante, es un death black metal, no al estilo de Azeroth, porque estaríamos cometiendo un error si los comparamos así a la y se va, pero sí es una voz cavernosa, es una voz de ultratumba, podría decirse, no una voz que tiene mucho eco en el material y que te va sumergiendo a esa sustancia que Hellborn ha creado a través de los años. Otra de las cosas a resaltar dentro de este trabajo nuevo de Hellborn es que tiene la colaboración del señor Adam Darsky, así es, el señor Nergal de Behemoth metió su cuchara en este trabajo y anda participando en este álbum que creo que le vino como anillo al dedo. Es una participación muy buena, destacable, y vemos a un Nergal un poquito en otra faceta musical como lo hace en Behemoth, que Behemoth todos lo conocemos por ser una banda que probablemente ha cambiado su estilo a como lo conocemos o como lo conocimos anteriormente, pero aquí creo que Nergal se tomó las cosas un poquito más en serio en esta colaboración y lo hace muy, muy bien. Es un trabajo destacable dentro de la escena del metal polaco, sin lugar a dudas, es un trabajo que me gustó mucho, es un trabajo que pese a que los años han pasado sobre Hellborn pareciera ser que no, es un trabajo que avala muy bien a la banda, es un trabajo que plenamente lo tiene todo, tiene desde pesadez, rigidez musical, tiene mucha fluidez también, tiene esa oscuridad pues nata del ramo y de estas dos mezclas, de estas dos ramificaciones del metal extremo, el dead y el black, se conjugan perfectamente, muy homogéneamente, y nos ofrecen un material de mucha demanda. Es un regreso formidable por parte de la escena del metal polaco con esto que es Hellborn, que en lo personal me gustó y se los recomiendo ampliamente. Es así como llegamos al final de este comentario, opinión y reseña o crítica como ustedes lo quieran ver, gracias a todos por estar en este video, si te ha gustado por favor coméntame en la parte de abajo si ya conoces a Hellborn, que te ha parecido este trabajo o si estás por escucharlo. Te invito a que te unas a todas mis redes sociales, por favor estamos en Twitter, Instagram y Facebook, te las dejo en la parte de la descripción de este video y también te invito a que te suscribas si es que todavía no lo haces, estamos subiendo contenido bastante chido aquí en esto que es Meta Release y también activa la campana de notificaciones para que no te quedes sin ver ninguna de las reseñas que se vayan subiendo aquí posteriormente. Por mi parte ha sido todo, un gusto estar con ustedes en esta nueva reseña, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Gracias.